¿Qué tal mi gente? Vamos con la última hora sobre la dana y es que vamos a hablar en este vídeo del número de fallecidos. Ha sido todo muy extraño de Bajan, Suben, Bajan, Suben. Esto tiene un nombre y apellido. El nombre que tiene es que o no están bien organizados, que también evidentemente me parece que hay una falta de organización terrible en todos los ámbitos. Como que también aquí se está manipulando un poco. Yo creo que hay muchos más. Bueno, no es que creas. Me llega información de que hay muchos más, pero que no está interesando decir que son a lo mejor 800 porque 200 está mejor que 800. En fin, iremos viendo con el paso de los días. Yo espero que con respecto a esto no nos mientan. También vamos a hablar en este vídeo de esa manifestación que hubo en el día de ayer. Y también vamos a hablar de cómo hay policías, dicho por Ángel Gaitán, que han hablado con policías, guardias civiles y demás, que están muy callados, pero que no aguantan más. Que no aguantan más porque al final los están mangoneando. Ellos quieren trabajar, quieren ayudar, porque ellos son personas como nosotros, no tienen nada que ver con la política. Y ellos quieren ayudar, quieren trabajar, pero los tienen de un lado para otro, como monigote, y no los dejan trabajar en condiciones de decir, oye, ustedes podéis estar en este pueblo a destajo todo el tiempo que queráis, si os pagarán las horas o lo que sea. No, no, o sea, los tienen para arriba y para abajo, un poco para hacer el paripé, para preguntar por aquí y por allí. Y que alguno incluso ya en su momento, hace 4 o 5 días, vimos a un policía que estalló cuando le preguntó a Ángel Gaitán. Dice, ya me da igual lo que me pase, porque ellos saben que no pueden o no deben de hablar. Pero bueno, en fin, entiendo que según Ángel Gaitán, dice que en cualquier momento ya van a empezar a explotar porque no pueden estar todos los días así. Bueno, vamos a ver qué ha sucedido con esa manifestación. Pasamos con el número de fallecidos, que insisto, creo que por ahora los muertos que han salido, no me los creo. Según me cuentan, hay muchos más. Fijaros que si había mil desaparecidos reales, como poco, decían mínimo mil, y ya había en aquel momento 80 y tantos muertos, no tiene sentido que vayan 200. Siguen sin aparecer un montón de gente, que evidentemente, una vez que se están haciendo las limpiezas, están apareciendo, están apareciendo. Bueno, vamos con la manifestación. Estamos en directo desde Catarroja. Hemos regresado una semana después. Once días han pasado ya de la tragedia. Es difícil hablar de normalidad. Esto es ayer tarde noche. Ya, bueno, me imagino que como los informativos 3.5 serían aproximadamente las desde la noche. Cierta normalidad, porque no la hay. Pero sí que es cierto es que hoy se han notado en muchos los trabajos en todas las localidades afectadas por esa dana que ha dejado tantos y tantos fallecidos. Como les decimos, hay calles ya que están despejadas y se nota el trabajo de las máquinas y los voluntarios, que veremos enseguida. Pero la noticia estaba justo aquí al lado, pasado el puente en la ciudad de Valencia. Miles de valencianos se han concentrado esta tarde para protestar contra la gestión de la catástrofe. Han sido muchas las críticas contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. También gritos contra el presidente del gobierno. Una manifestación que, como les decimos, se ha transcurrido con total normalidad. Ha sido una manifestación pacífica y en principio iba a ser silenciosa, pero ya han escuchado cómo ha transcurrido la tarde. ¿Ha seguido todo? Bueno, demasiado, eh. O sea, os digo una cosa. Demasiado que dentro de lo que es pacífica lo único que ha sido han sido gritos de repulsa, de quejas. No está mal. No está mal. O sea, ¿qué se puede pedir después de todo lo que están sufriendo? Miriam González. Miriam, buenas noches. Sí, buenas noches. Ha transcurrido con cierta normalidad hasta hace apenas unos minutos que sí se están produciendo algunos altercados. 130.000 personas, según fuentes oficiales, han llenado las calles de Valencia para pedir la dimisión de Carlos Mazón. Condenan la gestión de la dana y la falta de organización. También piden que se depuren responsabilidades y más ayudas para las familias afectadas. Afectados que, por cierto, también han venido hasta aquí, hasta Valencia. Muchos de ellos lo han tenido que hacer andando y acompañados por los voluntarios. Y mientras se estaba realizando esta manifestación, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha publicado en sus redes sociales un mensaje claro. Dicen que es una manifestación politizada y que no les importan las víctimas, solo la política. Bueno, yo creo que Mazón tiene todas las papeletas de dimitir. Ahora, de Pedro Sánchez tengo mis dudas, ¿eh? Bueno, mis dudas, es una forma de hablar. No, no. Es el grito más repetido en el avance de una manifestación multitudinaria. Pero en mi opinión creo que la gestión por parte de los dos ha sido muy mala y creo que son las dos cabezas visibles que deben de... porque lo sabían. Lo sabían todo. Y no lo digo yo. O sea, son ya muchos los medios de comunicación que están diciendo que es que lo sabían todo. ¡Más, más, 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 más. Miles de personas en las calles de Valencia para mostrar su indignación contra el presidente y su gobierno autonómico. La rabia que sentíamos por la negligencia del gobierno valenciano tenía que resolverse también en la calle. Condemnete, sense paliativos, el retard inexplicable en la arribada de las intervenciones. Necesitamos que jurídicamente y penalmente estas personas paguen por lo que no han hecho. Proteger a los valencianos y valencianas. Es que ya, es que no ha sido solo la desprotección. Si es que ha sido desde el principio. Simplemente con el aviso a tiempo, con el aviso a tiempo de mañana hay alerta roja, no salgáis de casa, evitar ir, puede haber un peligro de muchísimo litro por metro cuadrado y va a ser una locura. O sea, es que esto se sabe, ¿no? Pero esto no es algo que... A ver, la dana no sucede siempre, pero sí sabemos que cuando cae mucho el litro... Independiente... Es verdad que aquí se ha desbordado el río y esto ya es otra cosa, es otra historia. Digamos que eso ya se sumó a los 170 litros por metro cuadrado en Paiporta. Pero le eché. Ya solamente con los 170 litros por metro cuadrado se sabe perfectamente que eso iba a ser una catástrofe. Eso se avisa con el día antes o incluso horas antes, pero el tema es que si se avisa cuando ya está pasando, evidentemente el que ha salido ya no puede volver. Le pilla haciendo lo que esté haciendo. Y si está trabajando, ¿cómo dices tú a tu jefe si no te ordena? Vete también. Es una situación compleja, ¿no? Protestas frente al Palau de la Generalitat, en las que también se señala al Ejecutivo Central. Y critiquen también el gobierno del Estado, que habría de haber presionado de manera contundente inmediata al gobierno... No, no, está claro, está claro que los dos tienen su parte, su cuota de culpa dividida en este caso. ...en pancartas y en los mensajes de viva voz. Lo que no puede ser es que no se avisara a la gente, que hubiera salvado muchísimas vidas. Que se vaya a mazón y que se vayan todos los que lo han hecho mal. ...manifestación con altercados por una minoría frente al ayuntamiento. A golpes con la policía. Madre mía, ¿pero esto de qué sirve? Si es que... En fin, yo creo que estos son los tres o cuatro de siempre, que da igual, sea de lo que sea, aprovechan estas ocasiones para los de disturbios. Sinceramente, son los tres o cuatro de siempre. Los tres o cuatro chavalotes de siempre, porque se veía gente joven ahí. Los típicos, ¿no? Los típicos que utilizan cualquier pretexto para hacer esto y ya está. ...de carácter pacífico, en la que se exige, además, que la reconstrucción venga con un cambio en las políticas económicas y sociales, para que se ponga la vida en el centro, sin negacionismo climático y una reordenación del territorio. Bueno, no sé si hay más. Pasamos a lo siguiente. Aumenta a 223 el número de fallecidos por la dana. Pero es que en el día de ayer, como que bajó a 207. Una cosa súper extraña, y es lo que os digo. A mí me da la sensación de que o están mal organizados, pero también se suma, según la información que a mí me llega, que realmente hay más muertos, pero que no están queriendo contabilizarlos todos. No sé qué categoría le están poniendo a estas personas, como si hubieran tenido un asiento o algo así, pero para mí esto es una estafa total. El hecho de que a lo mejor sean 500 por la dana y no sé qué están contabilizando. Aunque aquí pone 223, ya he visto que las últimas horas son 224. ¿Vale? Quiero dejarlo claro de que intento aportaros lo último de lo último. Vamos a ver este vídeo y pasamos con Ángel Gaitán. ¿Vale? Poco más de una semana después de que las inundaciones catastróficas devastasen el este de España, con al menos 219 personas fallecidas. Es el peor desastre natural ocurrido en el país en décadas. Los meteorólogos dicen que solo en ocho horas cayeron sobre la región la cantidad de lluvia de todo un año. Oficialmente se han declarado desaparecidas 93 personas y 54 cuerpos están aún todavía por identificar, pero las autoridades admiten que la cifra real podría ser mayor. También aseguran que 36.000 personas han sido rescatadas. Por el momento se desconoce el alcance total de los daños, pero el Consorcio de Compensación de Seguros de España estima que se gastará al menos 3.500 millones de euros en reclamaciones. En la operación de emergencia se han movilizado más de 17.000 soldados y... Yo creo que el tema económico no debería ser ni siquiera un problema. Y no lo digo por los seguros, sino porque al ser una catástrofe entiendo que se tiene que hacer cargo de todo lo que se ha perdido y punto. Mientras tanto, los campos de fútbol de la región se han convertido en depósitos de chatarra para liberar las calles de los miles de vehículos siniestrados que todavía seguían amontonados. Las grúas de toda España llegaron a la provincia de Valencia para retirar los restos de los coches y despejar las calles para el paso de los servicios de emergencia. Madre mía, que pena de todo, ¿eh? O sea, ya no solo por supuesto personal lo más importante, pero que pena de todo. Bueno, fijar aquí el último vídeo de Ángel Gaitán en el cual ha estado hablando con policía o guardia civil en todos estos días, por supuesto, que llevan ahí ya, creo que son 11 días, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que dicen. Hola, compañeros, ya marcho para Madrid. Fijaos, el hotel lleno de notas por todos los lados en recepción y aquí igual. Juan Ángel, soy el que se ha hecho una foto contigo en el garaje Policía Nacional de Zaragoza. Mando un saludo a todos los polis libres de servicio que te apoyamos. Y seguimos y estamos dando el cambio. Gastando días y tiempo por y para todos. Viva España, soy facha. Nada más que decir. Pues sí, hay algo más que decir. No es el primero ni el último. Son cientos de policías, de guardias civiles, de policías locales, de policías nacionales, de autoridades, de bomberos, los que me dicen que están hartos, que les da igual ya perder su trabajo, que van a empezar a hablar. Ojito con esto, ojito con esto, que ya uno hace cinco días lo hizo, ¿eh? Un policía que le preguntó a Ángel Gaitán, bueno, ¿qué pasa, que nos estáis ayudando a poner las farolas portátiles y tal y cual? Sí, porque los políticos no sé qué, y ya estoy harto, y me da igual lo que me pase. Y ellos no deben de hablar, claro. O sea, al final esto, por política de privacidad en tu propio trabajo, tú no puedes ir contando ni... Al final tú eres funcionario y tú no puedes ir hablando mal a la prensa, a los medios de comunicación de tu propio negocio. O sea, por falta de ética, ¿no? Profesional en tu trabajo. Pero yo entiendo la desesperación, por supuesto. Yo entiendo que, tío, que me estáis malgoneando, que si para arriba, que si para baja, una fotita aquí, allí, pasaros, preguntar, parece que estáis haciendo algo, cuando ellos también quieren mancharse. O sea, ellos no tienen ningún tipo de problema en mancharse. O sea, si es que somos personas antes que trabajadores, y cualquier guardia civil tú le dices, oye, vamos a carrer aquí barro, y te dicen, hombre, claro, cualquier policía, hombre, claro, te va a decir que no. Que van a empezar a grabar las cosas que oyen cuando llevan de un lado a otro políticos, así que apretad el culo, porque vienen tiempos de cambio, y la gente ya no os aguanta más. Rojos, amarillos, azules, sois todos iguales. Ojito que vamos a por vosotros. Bueno, hay que recordar que a Ángel Gaitán le han hecho el lío, que el lunes, mañana, tiene que presentarse en el juzgado, creo que de Aranjuez, creo que es de allí, precisamente porque le han hecho inspecciones para joderlo. O sea, una persona que está ayudando, que está aportando, que ha puesto vehículo, que ha puesto personal, que ha puesto farola, que ha puesto de todo. O sea, increíble, ¿no? En el día de ayer también, ¿no? Le daban una cafetería, una cafetera, para que pueda seguir sirviendo café, ¿no? Aunque sea al estilo antiguo, una cafetera antigua y pequeña, pero al menos para que de vez en cuando pueda sacar cuatro cafés cada dos minutos o tres minutos, ¿no? O sea, es que es increíble, es simplemente ayudar un poquito al prójimo para que podamos seguir viviendo de algo, ¿no? De nuestro negocio, porque entiendo que la cafetería, pues bueno, estaría para tirarlo todo prácticamente, ¿no? Quitando mesa y silla, que eso se lava y listo, ¿no? Pero claro, en fin, qué triste todo. En fin, mi gente, me parece una brutal estafa lo que nos están haciendo, que para colmo no está habiendo una transparencia tal y como yo creo que se está haciendo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!